Muy buenas a todos aquí Geteros Traibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport, bienvenidos de nuevo a las carreras diarias y hoy es el turno de la carrera A, donde tenemos un duelo particular entre el Toyota Sprinter Trueno y el Toyota Levin que son los dos coches que se pueden elegir para esta carrera, que te da Gran Turismo Sport como opción para correr en el circuito de Sucuba unas carreras a 5 vueltas, bueno pues hoy os traigo dos carreras, una con el Toyota Sprinter Trueno y otra con el Levin con el objetivo de descubrir qué coche es el más rápido, ya os digo, a priori podéis pensar que es el Toyota Sprinter Trueno pero bueno, veremos, una combinación en la que es complicado adelantar, hay algún adelantamiento un poquito forzado, lo reconozco pero es que es la única manera de poder conseguir alguna posición, pero bueno, el objetivo del vídeo como os digo es descubrir cuál de los dos coches es la mejor opción para correr en esta carrera, recordaros eso sí que estoy todas las tardes en mi canal de Twitch tenéis el enlace abajo en la descripción por si os queréis pasar y os dejo ya con las carreras, Sucuba, Toyota Sprinter Trueno, Toyota Levin, cuál será más rápido vamos, Levin, parece que el Levin corra un poquito más bueno, no lo sé yo quiero ir con el Sprinter Trueno y ya está Trueno luego probaremos el Levin, ¿vale? a ver si sacamos un mejor tiempo de Quali bueno, pues vamos allá primera carrera en el directo de esta tarde en Sucuba, con el Sprinter Trueno Carlos el Latín, grande tío salían parados, ¿será a fondo? y supongo que sí tengo que poner nuevas cosas para los Stradipollins, es verdad vamos allá a fondo ahí tenemos a Juasome delante Paco que cierra yo me quedo dentro porque abrirse digo yo que será mala idea a ver, cuidado ojo ah, pues abrirse tampoco era tan mala idea mira, mira va, mira, esto va a ser muy peligroso, eh os lo digo no hay hueco no hace falta que diga que para correr esta carrera cuanto mejor tiempo de Quali tengas pues mucho mejor porque ahora ponte tú a adelantar, ¿sabes? no oigo mi propio motor mi motor no lo oigo oigo de los demás pero el mío no ¿qué pasa al revés? a ver cinco vueltas, eh no oigo mi motor o sea, es súper, súper raro pues esto aquí estamos el trenecito es que no hay espacio es que es imposible como no metes un poco el codo es decir el lateral del coche aquí no pasas a ver si ahora me puedo aprovechar del fallo de Stone parece ser que no eso es verdad cómete el arcen es verdad me tengo que enganchar me tengo que enganchar ahí a la acequia que va, tío no hay manera de pasar a ver si alguien se vuelve loco y me aprovecho yo lo bueno es que por detrás ya tenemos un poquito de ventaja pues bueno aquí estamos de ruta con el Sprinter Trueno si, si, si no hay dive bomb aquí no pasas eso está claro perdón Stone me la va a devolver ya verás me la devuelve fijo o no o quizá no vamos ha sido un poco guarrete os lo tengo que confesar os lo tengo que confesar hea 12-3 acabo de hacer que te parece con guarraba incluida no sé tíos pues esta carrera pues poco más que añadir le estoy sacando ventaja al que ha adelantado de hecho estoy pillando al quinto pero bueno me faltan vueltas llevo más velocidad con mi C3 no te metas con el Sprinter Trueno pues ya estaría cinco vueltas aquí en su cuba empezamos sextos y acabamos sextos con vuelta rápida mía de 12-3 o sea vuelta rápida personal queréis que probemos el Levin a ver si de entrada mejor el tiempo vamos a probar el Levin va como tengo nueve minutos voy a ir a contraeroja eliminatoria voy a coger el Levin y voy a ponerme el fantasma de el señor Josete no sé si hay diferencia de rendimiento vamos a probarlo vale simplemente es por curiosidad no no Carol o sea no sé nada absolutamente nada del evento de Saxo de dónde es de con quién corre no tengo ni idea acabo de hacer un 1-12-4 así sin querer pues tíos equilibrio de frenos a dos hace que el coche gire mejor yo sí que lo estoy notando así que eso ayuda bastante vaya yo pensaba que había salido bien de la curva pero no vamos que ir a Levin ojo Álvaro 30.782 se ha suscrito lo dicho equilibrio de frenos a dos hemos hecho un 12-3 así medio mal o sea que me lo guardo bueno pues vamos allá segunda carrera en su Cuba con el Levin esta vez vamos a ver qué tal se comporta empezamos ya Leandro cinco vueltitas a ver qué tal y ya nos iremos vamos a la carrera B gracias Bierb vamos a ver ataco por fuera a ver si me sale bien agua a Summit ojo se viene Raid de JM Brea 13 bueno bueno damos la bienvenida a los 53 viewers muchas gracias Brea por ese pedazo de raideo de Raid bienvenidos a los 53 espectadores por parte de Brea aquí estamos de paseo con el Levin porque curiosamente el Levin parece que vaya mejor que el Sprinter Trueno lo cual me decepciona pero bueno aquí estamos luego nos iremos a la carrera B y en la segunda parte del stream no sé si haremos C porque le damos eso esta mañana pero en la segunda parte del stream haremos entrenamiento para la Copa de Naciones de mañana así que si os queréis quedar y unir a una sala sois bienvenidos muchas gracias Brea por ese pedazo de Raid grande no voy a hacer el chiste Brea que sé que todavía estás ahí no voy a hacer el chiste ¿habéis visto a Brea? o sea ¿habéis entrado en algún directo suyo hoy? es un espectáculo yo no digo nada vamos a ver uff vale perdón alguien ha frenado más de la cuenta el señor Brea tiene un poquito de calor en la cabeza y se la ha despejado un poco solo digo eso que por detrás lo tienes bien Stradi te recuerdo que te puedo hundir el pecho con mi cabeza literalmente me lo creo me puedes hundir el pecho y parte de la cadera macho con la cabeza esa que tiene piche te imaginas tú hay un cabezazo a lo Zidane ¿os acordáis del cabezazo de Zidane? a un italiano a más a más ¿cómo era? no me acuerdo es igual sería muy épico me está dando hasta miedo de pensarlo bueno céntrate en la carrera Stradi vamos es complicado adelantar aquí desde luego si queréis hacer una buena quali el levin es buena opción equilibrio de frenos a dos pero eso si el de delante no comete un error a ver que estoy cerquita tuyo pues es que no se puede meter el coche amaterachi es verdad amaterachi vamos levin 12-2 se va largo se va largo se va largo se va largo es mi oportunidad o no porque no no que va y de coña genial no hay sitio y obviamente a huasomet no le voy a tirar un typhoon porque eso si que me me sabía mal le estoy presionando todo lo que puedo pero que vale es que si cierra el interior es imposible eeeh he querido hacer la curva todo lo posiblemente más forzada y me he ido larguísimo todo lo más forzada posible quería decir es que la velocidad del levin no me deja pensar mientras hablo espera la recta que lo pases con derres si vamos huasomet última vuelta que va tío es que encima no oigo el motor oigo el motor de huasomet el cuadro central casio a mi me encantan estos cuadros clásicos tío me gustan mucho son de de mi época jajaja bueno pues nada última vuelta llegamos a meta en quinta posición no ha habido oportunidad de tirar el coche a huasomet de una forma limpia así que no lo hemos hecho obviamente para correr esta semana esta carrera el correr a levin es la mejor opción porque de entrada hemos mojado dos o tres décimas el tiempo del trueno así sin querer y equilibrio de frenos a dos as 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 Gracias por ver el video.